Estrellas en LA A varios lugares de Estados Unidos Primera opresión que vamos a presentar este show aquí en Los Ángeles Y pues queremos invitar a toda la gente A que si ve publicado en su ciudad Que no duden en ir a pasarse un buen rato Con este espectáculo de comedia Los Tres Tices Tigres Una comedia diferente Algo único Que se ha visto hasta el momento Porque no ha habido comparación Es musical, es comedia y sobre todo Mucha diversión y algo diferente Para la gente ¿Cómo es que se les ocurre esta fusión? Pues tratamos de Por así decirlo, desmarcarnos un poquito De la comedia convencional Que son los chistes Nosotros hacemos una combinación entre el stand-up Y entre la interacción con el público Y pues le damos el toque Con algunas canciones o parodias Y pues buscamos siempre que la gente Se identifique Ahora con este show de México Media Pues lo que estamos haciendo es Reírnos de lo que nos caracteriza como mexicanos Hablamos de cosas muy De las malas palabras que utilizamos Las groserías Hablamos de los albures Hablamos de la impuntualidad Hablamos del machismo Hablamos de cosas que sin lugar a dudas Aunque sea No sé un poco Pero se van a identificar la mayoría Entonces Esa es la Por así decirlo La técnica que utilizamos Cosas que la gente pueda sentir Identidad con eso Y pues poniéndole el toque de humor Como dices tú Diferente Combinándolo stand-up Con la música Hecha parodia Hecha canción de humor Bueno y aparte que gira en México Y gira en Estados Unidos Hemos visto que han hecho Una mancuera también por ahí Constatiara Con eso del Spanish Eso es lo que le traen ustedes Al público americano Y al público pues Al lo que es mexicano Y al público americano Bueno la verdad es que ¿Cómo van con el inglés? En el show no hacemos nada en inglés Y eso Lo que nosotros hicimos con Tatiana Es un poquito Real Porque los tres No somos No somos bilingües Pero cuando venimos para acá Nos pasa de que nos ponemos en aprietos Si nos dicen algo muy rápido De repente no lo entiendes Y te quedan de que Oye Se supone que sí sé inglés Pero uno nunca está O sea no viajamos seguido para acá No practicamos No tienes un inglés fluido Entonces nos burlamos un poco De nosotros mismos Diciendo que no sabemos inglés Y pues creemos que mucha gente Está en nuestra situación Que se saben dos, tres frases Sí, tras dos, tres palabras Pero en realidad No eres bilingüe Y eso cuenta con no saber inglés Dices que se ponen en aprietos ¿Quién de los tres se aprieta más? Yo normalmente soy La idea de este tipo de arte Nació de donde Tienen un fondo de familia Ha sido una idea colectiva O individual Pues sí Yo creo que No, bueno Familia Nosotros empezamos Hace nueve años Estábamos estudiando La facultad Pedro y yo Estábamos en la facultad De ingeniería Y ahí pertenecemos A otro grupo representativo De nuestra escuela Que era música normal Este Y a Chuy lo conocimos después Ya Pero pues Surgió Yo creo Por esa Bueno Tú tienes la idea Más clara Más clara Lo que pasa es que Bueno Yo ya escribía canciones de humor Me gustaba hacer canciones así Parodias Canciones chuscas Y bueno Cuando surgió el concepto Fuimos como que Nutriéndolo un poquito Con música Cómica Que ya existía Por ejemplo A nosotros Nos gusta mucho Nos gusta mucho Un proyecto de argentinos Que se llama Les Dutier Les Dutier Lo conocen ellos Ellos hacen Combinan la música Con el humor Y bueno Creíamos que Ese concepto No estaba Digamos Tan visto Y pues Fuimos Haciendo Nuestro propio Nuestra propia Identidad Y le dimos Como que Un toque propio Porque Pues ellos Lo hacen De una manera Más musical Y nosotros Lo hacemos Más humorístico Más Constando Más con Incluección Con el público Rutinas entre nosotros E incluso Pues el mismo lenguaje Es más coloquial Más Como que se adapta Más al público Sentemos que Hay un artista colombiano Al cual ustedes Ya trabajaron Maluma Tienen en lista Algo otro artista colombiano Quieren salir a Colombia Nos gustaría La verdad es que Nos han invitado Nos han invitado Pero nos gustaría Hacer una gira Por Sudamérica Este Creemos que Este Conocemos lo suficiente Como para hacer humor Respecto a Algunos de los países Por ejemplo Como Colombia Como Chile Perú Argentina Todo eso Creemos que Que puede funcionar Este tipo de humor Y si bien Hay unas cosas De este show De Mexicomedia Que son meramente Para el mexicano Son como muy Del latino en general Porque el latino En general Tiene esas características Solo que Nosotros Se las atribuimos Al mexicano Porque somos Mexicanos Y sabemos Muy bien De ese tipo Por ejemplo De lenguaje De las groserías Que utiliza mucho El mexicano El güey El cabrón Y cosas de ese tipo Que ya Todo el mundo sabe Cómo habla Como habla el mexicano Cómo se expresa Dentro de la comedia Es un poquito pesado A veces ¿Cuáles artistas Se han manifestado Que otros Que no les haya gustado Como lo interpretaron ustedes? Hasta ahorita no No nos ha pasado Ah bueno Esos magníficas noticias Sí, sí ¿Y han pensado En cambiarle de Tristes Tigres A los Tres alegres Tigres? Si tristes Ustedes no tienen nada No tenemos nada Tristes Pero ahí está el sarcasmo Y muchachos ¿Cuál ha sido la fórmula Para mantenerse en equipo? Porque son tres Son diferentes No sé si son familiares ¿Verdad? Pero ¿Cómo le hacen Para mantenerse en equipo? Tantas giras No, ni nosotros Sabemos Cómo le hemos hecho Pero bueno Desde tanto Yo creo que Trabajo en equipo Y yo creo que Una Bueno Personal pienso Que Para mantenerse Muchos años trabajando Creo que es importante Ceder Este Siempre se Trabaja en equipo Se toma las decisiones En equipo Todo Siempre Tenemos Mucha disciplina En ese sentido Y Y también Cediendo Este Es también como Funcionan las cosas ¿No? A veces Tolerancia Todo eso Porque bueno Ya tantos años Yo creo que los veo Más a ellos Que en mi propia familia No somos familia Pero ya nos convertimos En familia Ya los llegas a ver Como hermanos Y nos peleamos Como hermanos Y nos reconquiliamos Como hermanos Y así Entonces Es muy importante Esa inteligencia emocional Hablando un poquito De la gira Por los Estados Unidos Lo acabas de mencionar A su momento Hay países O hay gente De otros países Donde no se identifica Con el cierto Estilo del humor Mexicano ¿Cuál crees que ha sido De los lugares Donde hayan tenido Un poquito más De aceptación Y otro tipo Como un poquito Más diferente La aceptación De la gente Y el público Pues el mismo México nos pasa Porque nosotros Somos norteños Y cuando vamos Al sur No se siente La misma reacción Del público Por ejemplo En la parte De ahí Oaxaca Todo eso Si a la gente Le gusta Y tenemos muchos Seguidores por allá Pero no es lo mismo Como cuando estamos En el norte En Tijuana En Chihuahua En Tamaulipas Sinaloa Sonora Todo eso Hay como más identidad ¿Y el DF? En el DF también De hecho En el DF Tengo entendido Que es donde Tenemos más Por lo menos En redes sociales Tenemos más seguidores Obviamente Porque son más Es más la cantidad De capitalinos Pero sí Con los chilangos Si tenemos Buena Buena conexión Pero bueno Yo creo que en general Uno trata como De adaptarse Un poquito Al humor A cómo Cómo expresarse Para que la gente Lo sienta Como más personal ¿Cuáles son las ciudades Siguientes ahorita Para la gira? Después de aquí Los años Vamos a Riverside Y después San Diego Al menos este fin de semana Son las que siguen El siguiente fin a Denver Denver, Colorado Y pues por ahí Siguen algunas Como Nueva York Houston Entre otras Sí Y hablando Sobre México Ahorita ya vienen Las elecciones Y sabemos que Cuando ganó Trump En aquel entonces Estén diciendo Una gran parodia ¿Se van a atrever A hacer parodia También del que vaya De ganar en México? O que vaya a perder ¿Qué está pasando en México? No, la verdad es que Nunca hemos tocado Temas políticos Lo de Trump Fue un caso especial Porque ya se convirtió Más que político En algo social Y incluso Tenía como mucho Para sacar humor Y mucha gente Hizo un poquito De bromas Con ese tema Pero no La parte de la política Mexicana Vamos a mantenernos Al margen Ya definitivamente Hay mucha gente Que lo hace Lo hace muy bien Y para todo Hay humor Nosotros queremos Que preferimos Tocar otros temas ¿Y qué tal la vida De ustedes mismos? ¿Se han hecho algo De ustedes mismos Con una parodia De nuestras vidas? De nuestras vidas Pues casi todo Muchos veces Nosotros queremos Nosotros queremos Autobiográfico Casi todo eso Los monólogos Que nosotros hacemos Es como sacar Nuestros propios traumas Y las parodias Que hacemos Tienen mensajes ocultos De nosotros mismos Muchachos Son relativamente Jóvenes Relativamente Jóvenes Son jóvenes Y su carrera No es Digamos Lo más Dale Pero tampoco O pues corta Tenemos nueve años Comenzaron Quienes siete pollitos ¿Verdad? Quienes comenzaron 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 Estaría 17 ¿Y cómo le han hecho Para mantenerse En tanta competencia A mantenerse En este nivel Que ha sido constante Todo el tiempo? Pues yo creo Que la fórmula No existe Más bien Es trabajar mucho Y bueno Nosotros siempre Tenemos como bien En claro Que aplicamos La de zapatero A tus zapatos O sea Cada quien hace Lo que le corresponde Y el trabajo En equipo Es nuestra bandera Porque los tres tristes tigres Son los que estamos ahí En el escenario Pero bajo el escenario Y en las redes sociales Hay más gente Que está cuidando Esa parte Que es muy importante Hoy en día Por ejemplo Tenemos Una directora artística Que hace todos los videos Que hace las redes sociales Que hace una lluvia de ideas De ver qué puede funcionar Qué podemos Qué es lo que la gente Está haciendo Si vamos a Estados Unidos Qué aplica Nuestra manager Que también Es la que se encarga De hacer una gira Que crea conveniente Checando las fechas También tenemos Obviamente Un director musical Que nos ayuda A montar las canciones A hacer buenos arreglos Tenemos también Pues una persona Que en vivo Nos sonoriza Para que sonemos Lo mejor posible Y pues es un equipo No tan grande Pero creemos Que esa es la fórmula Tratar de que cada quien Haga muy bien Lo que le toca O lo que es bueno ¿Llegan a improvisar De acuerdo con la reacción Del público? Sí De hecho Una gran parte del show Es improvisado Tenemos obviamente Una base Pero tratamos de estar Como prevenidos Por si acaso ¿Sabes qué? Vino alguien de Argentina ¿Qué podemos hacer? Vino alguien de Perú ¿Qué hacemos? O sea Siempre tenemos Como una Como un asa Ahí bajo la manga Para poder Improvisar Como bien dices tú Porque De hecho Anteriormente En el show pasado Había un poco más eso Este Improvisábamos Depende de la gente Y la primera parte Del show La primera media hora Se lo dejamos al público Que decidan Este Por qué lado Por qué caminito Le damos Hacemos una interacción Depende de lo que respondan Es lo que hacemos Del show ¿Alguna anécdota difícil Que les haya tocado Durante un show Que a lo mejor Están hablando De cierta persona Como dicen De algún argentino O de alguien más Y que se molesten O algo chusco Se les haya tocado Pues con molestia Yo creo que no Lo que nos pasó Alguna vez Fue que En una feria Se nos fue la luz Como que estábamos Colocados en una planta de luz Y de repente Se apagó Y estábamos casi por terminar Y empezamos a hacer mímica Y empezamos a hacer mímica Sí, pero ha habido muchas Pero de ese tipo Afortunadamente No El público que va a vernos Cada quien Tiene sus seguidores Y el nuestro Afortunadamente Es gente como Muy noble Gente de muy buena De muy buena educación Y siempre se nos da Que es público Que se porta muy bien Porque digo Yo entiendo Que hay otros artistas Que a lo mejor Si les toca Que les avientan algo Les dicen algo Se ofenden Y también Como nuestro humor Tratamos de que No sea tan pesado No hacemos cosas Agresivas Digamos Pues eso también ayuda Que la gente Está como tranquila Pedro ¿Y cuándo te das tiempo Para escribir los monólogos Y rutinas? Pues en realidad Se supone que Se supone que tenemos Ya ves que va al baño Hasta en el baño Uno puede hacer un buen chiste Pero Este Cuando estamos en Monterrey Tratamos de tener un horario Incluso como de oficina Tenemos un horario Para ensayar Un horario para Para escribir Y sobre todo Si tenemos bien claro Los objetivos Este ¿Sabes qué? Pues no sé Por ejemplo Para este show Comenzamos a escribir En tal mes Y para tal mes Ya tiene que estar listo Y de tal mes A tal mes Tenemos que ensayarlo Y de tal mes A tal mes Presentarlo O sea tenemos Tratamos de hacer Una aplanación Como lo decía Hace rato Con la ayuda De nuestra hermana Y de la directora Artística Pues vamos moviendo Ahí las piezas ¿Qué pasaron En tus carreras? No me chacaba De Las carreras Profesionales Profesionales Ah ok No pues la verdad Es que decidimos No ejercer Yo terminé Una carrera Universitaria En ingeniería Mi compañero también Yo ni la terminé Yo me quedé En el séptimo semestre Entonces ya La sensaca La verdad es que decidimos No porque esto Si te demanda Muchísimo tiempo Y pues Se lo estamos dedicando Aprovechando Pues que estamos En un momento Este Pues no tan malo Para echarle ganas A los tres tristes Los tres tristes tigres Han pensado En tener una fusión Invitados especiales En algunas de sus presentaciones Si Si lo hemos pensado De hecho hemos hecho Muchas colaboraciones Para redes sociales Hemos hecho por ahí Algo Pues con La vamos a hacer Lo de Tatiana Hemos hecho cosas Con Franco Escamilla En presentaciones En el DFS Estuvimos con esta ¿Cuál es tu mano? Con Angeli Cabal Con Angeli Cabal Hemos hecho unas cosas Con algunos youtubers Como Yo Stop Yo Stop Si hemos hecho Algunas Algunas colaboraciones Pero Probablemente Para este año Hagamos alguna Algún show En conjunto Con algún otro comediante Que estaremos ahí Avisándolos Por redes sociales Hablas de las redes sociales ¿Qué tan importantes Ha sido para ustedes Esas plataformas Y seguirán siendo Yo creo que Yo creo que Para la carrera De ustedes Que han tenido mucho auge En ese mercado En esa área Si no Ha sido todo Todo Importante para nosotros Es el principal medio Por el que nosotros Nos vamos a conocer Y si no les dedicamos El tiempo Y el trabajo Que es Pues Nos va a perjudicar mucho Es el culpable Casi casi Que estamos aquí Ok La comedia ha cambiado En los últimos tiempos ¿Cómo le hacen ustedes Para mantenerse En el gusto De las nuevas generaciones? Si cambia Bueno pues Lo único que hacemos Es tratar de De no ignorar Lo que Lo que viene ¿No? Las tendencias No ignorar el humor Que Que se modifica Un poco ¿No? Sin embargo También ponemos Mucha atención En cuál es la gente Que nos sigue a nosotros No podemos hacer Un show Digamos Tan Tan para chavitos Para gente Tan joven Porque finalmente La gente que nos va a ver El show No son tan Tan chicos Como Como por ejemplo Los que usan Mucho El Snapchat Y cosas de esas Son gente A lo mejor Más de nuestra edad De 24 25 años En adelante Hasta 30 34 Hasta más Incluso Este Y bueno Ponemos atención En eso Y vemos Que puede hacer reír A una persona De 30 años Que puede hacer reír A alguien de 35 Y sobre eso Como que Vamos Haciendo Haciendo Nuestro show ¿Cuidando la escultura En un año ¿Cuándo se ven ustedes? En un año Bueno Pues es poquito Yo creo que Nos vemos aquí mismo No La verdad es que Si queremos Regresar A hacer Las mismas ciudades Donde pisamos Porque creemos Que esto es un trapo No de un año Ni dos Creo que creemos Que es un poquito Sembrar Para después cosechar Hemos estado En varias ciudades De Estados Unidos Donde Para serte honesto No han sido Llenos totales Sin embargo Cuando volvemos Ya mejora muchísimo ¿Qué quiere decir? Que la gente Corre la voz Que les gusta el show Y pues esa 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 chamba Pues nos toca hacerla ¿No? Igual aquí En Los Ángeles Creemos que Puede ser algo así Ya hemos venido Pues la gente Ya nos va viendo Si les gusta el show Lo recomienda Y pues creemos Que nos Nos quedan Algunos añitos Por Por hacer tal hacha ¿No? Como luego dicen En estos tiempos Está combinando Mucho Los estándares ¿Con quién Nos gustaría Estar presente? Porque se hacen Varias Artistas de comedia Que se juntan Y hacen un solo show ¿Ustedes harían lo mismo O prefieren Estarlos individuales? Pues Está la posibilidad De hacernos No está así Como que No estamos cerrados No estamos cerrados Exactamente Puede ser que En un futuro Se haga ¿Admiran A alguno De esas personas? A muchos De hecho Aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos En la ciudad de Oxfam Si no me equivoco Estuvimos junto a Gabriel Iglesias Que nos hizo el honor De acompañarnos Hizo unos minutos De show en español Con él mismo Estuvimos también En Monterrey Hemos estado junto A Franco Escamilla También Y por supuesto Que es padre Hacer combinaciones No estamos cerrados A eso Ojalá que Próximamente Podamos hacer algo En conjunto Con algún otro artista Una pregunta más Y después les doy Unos tres minutos Para que les den Un saludo Individual Para hacerlo Más rápida Bueno yo Antes de la propia Quisiera recalcar algo Bueno Contar algo Que nos pasó ahorita Y quisiera Que quede claro Hay mucha gente Que no ha visto El show Que no nos conoce Muy bien Del todo Y mucha gente Sigue creyendo Que nosotros Hacemos un concierto Que nada más tocamos De hecho ahorita Estábamos comiendo Y de venir al hotel Nos tocó Alguien que nos conoció Una pareja Y nos dijo Oye Y a que hora Tocan su concierto A que hora van a tocar Entonces A lo mejor La pregunta sería A que hora van a hacer show A que hora van a hacer su show O algo Entonces es un show Donde Como ya lo hemos estado Mencionando Y las personas Que nos conocen Sabe que Se combina stand-up Con las canciones Con las parodias Y pues hacemos El tema específico Este show De México Media Entonces que no Nada más es un concierto No solamente son canciones Y es un show completo Si El punto principal Es que la gente Se va a reír Ese es el punto principal Y si tuviéramos que evaluar Que tanto es canción Que tanto es monólogo Pues estaría Estaría Obviamente más cargado Hacia la parte Del humor De las risas De la interacción Con el público Y el stand-up En nueve años Se dice fácil Esperemos que tengan Muchos años más Pero que cambiarían Digamos Del primer día Que empezaron A ahorita Que cambiaríamos La verdad es que A mi honestamente Me gusta mucho El tipo de humor Esta combinación De la música O sea No dejar de lado La música Para hacer comedia A mi me encanta No sé A lo mejor Lo que podríamos cambiar Es la instrumentación Meter más cosas Hacer ritmos nuevos Hacer Este Eh Temas nuevos Para hacer comedia Monólogos nuevos Eh Rutinas nuevas Eso sí Lo podemos ir como Que lo estamos haciendo Lo estamos constantemente haciendo Pero el concepto en sí A mi me gusta Así como está Bien Bien